El Nissan Playstation GT Academy es un programa para buscar nuevos talentos para así convertirlos en pilotos profesionales. La primera etapa se realiza de forma digital y en el videojuego de Gran Turismo 6 para Playstation. La segunda es la que nos tocó vivir de cerca. En esta ocasión en el circuito de Exotic Rides en Cancún, donde presenciamos las 3 pruebas fuera del mundo digital a las que se enfrentaron los 20 finalistas que marcaron un mejor tiempo en el juego. La primera prueba consistió en un circuito pequeño tipo autocross, donde los concursantes manejaron un Nissan 370Z sin asistencias electrónicas, lo cual elevó la dificultad de la misma. El recorrido contaba con puertas muy cerradas marcadas por conos, lalom de baja velocidad, vuelta en U, aceleraciones y frenadas bruscas que descontrolaron a más de uno. Al final, solo los mejores tiempos y conductores lograron sumar los 25 puntos que valía esta prueba. Como parte de la formación de piloto es importante el tema del manejo de los medios de comunicación, así que la segunda prueba fue una conferencia de prensa donde nosotros los medios calificamos el carisma, el conocimiento de los temas, dicción y nivel de inglés de los participantes, para que así sumaran hasta 25 puntos de su calificación final dentro de esta eliminatoria nacional. Finalmente llegó una de las más duras pruebas del día y es que el calor del Cancún hizo de las suyas, provocando que los competidores realmente se tuvieran que esforzar para obtener los últimos 25 puntos del día. La parte física se dividió en cuatro pruebas individuales, donde tuvieron primero que demostrar la fuerza de sus piernas al medir la distancia de salto. Después, dos duras competencias donde el que hiciera más lagartijas o aguantara más tiempo en posición de plancha resultaría ganador. Realmente pudimos ver cómo se esforzaron los concursantes hasta las lágrimas, pues el sueño de ser piloto profesional dependía de ello. Para terminar tuvieron una prueba de resistencia corriendo, donde cada vuelta se reducía el tiempo para completarla. De esta forma fueron eliminándose hasta quedar un solo ganador. Al final del día se sumaron todos los puntos obtenidos en las tres diferentes pruebas, para así seleccionar a los seis finalistas que representarán a México en el Race Camp 2015, dentro de la pista de Silverstone en Inglaterra el próximo agosto. Aquí se enfrentarán a 24 competidores de todo el mundo, que ya pasaron por el mismo proceso para finalmente seleccionar al ganador del GTA Academy 2015, que además correrá las 24 horas de Dubai en enero de 2016 y se convertirá en piloto profesional mismo. Los ganadores de este año son Juan Carlos Carmina, Klaus Schinkel, Héctor Arellano Belloc, David Quiroga, Santiago Montaño y Donaciano Martínez. Ellos bien podrían seguir los pasos del mexicano Ricardo Sánchez, quien resultó ganador el año pasado y quien ya corre en la categoría Pro-Am con Nissan. ¿Te gustaría participar? Claro, la convocatoria está abierta a todo el público. Espera el concurso el año próximo y prepárate, ahora ya sabes cómo.